Son divinos para participar y le armé, pero realmente vale la pena verla, porque está divina. Muy orgulloso que me hayan invitado nuevamente por presentar una colección. Estamos ya a punto de arrancar el desfile para estos 45 aniversarios de Silke y Mundial. Las mejores modelos, los mejores diseñadores, todo impecable como siempre, todo un desfile. Estamos festejando nada menos que los 45 años de Silke. ¿Cómo lo escuchaste? Yo estoy hace mil años desfilando acá, a punto de salir a la pasarela. Los dejo porque me matan. Miren, esta pasarela está buenísima. Claudia Arce nos presenta prendas de alta costura con su personal estilo. Cada una de las prendas está realizada.